Hola chicos, ¿cómo están? Me pidieron hablarles acerca de algunas sanciones penales que se pueden enmarcar en este estado de emergencia. Como sabemos, el Perú fue declarado en estado de emergencia nacional y pues dicha situación se dicta en casos de perturbación de orden interno del Estado, de la paz, por ejemplo, algún tema de alguna catástrofe, alguna grave circunstancia política o civil, o algún brote de alguna enfermedad contagiosa, lo que estamos viviendo actualmente, el coronavirus. Esta es una situación que afecta al normal desarrollo de la sociedad, por ello es que se han restringido derechos constitucionales como la libertad, la seguridad personal, la inviolabilidad del domicilio, la libertad de reunirte, se permite incluso la detención de las personas. El Estado ha dispuesto medidas en este marco de emergencia nacional, pero ¿qué pasa si una persona incumple con estas medidas dispuestas y sale a la calle en el horario prohibido? Por ejemplo, Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Loreto han sido declarados con el horario de inamovilidad social obligatoria a partir de las 4 de la tarde hasta las 5 de la mañana, como una medida extrema, ya que hay muchas personas que todavía siguen violando y transgrediendo las disposiciones del país. A excepciones de los otros departamentos, se podría decir que están todavía conservando el horario de 8 de la noche a 5 de la mañana. Bueno, tú no solamente estarías atentando contra ese horario de inamovilidad social obligatoria si es que sales, no solamente estarías transitando, sino que incumplirías la normativa dictada, pero no solamente eso, sino que incumplirías con la suspensión de la libertad de tránsito y aparte que tú transitarías con una autorización y también estarías cometiendo un delito. Ahora, esta conducta de transitar es una conducta dolosa porque tú a sabiendas de que existe un estado de emergencia, de que hay medidas que se están adoptando, de que no se transite, tú cometes y realizas esa acción. Obviamente podría enmarcarse en el artículo 292 de nuestro Código Penal que sanciona la violación de medidas sanitarias preventivas, que va desde 6 meses de la pena hasta 3 años de pena privativa de la libertad. ¿Qué pasa también si tú cometes violencia contra la autoridad? El artículo 365 de nuestro Código Penal establece que hay una pena no mayor de 2 años, una pena privativa de la libertad si ejerces violencia contra la autoridad. Y el artículo 366 establece el tema de violencia y resistencia a un funcionario público. Y una de las formas agravadas está establecida en el artículo siguiente, que es el artículo 367. Y como sabemos, el personal policial y las fuerzas armadas han salido a las calles. Una de las formas agravadas es de que salgan más de 2 personas y la pena, nada más con eso, y de que tú ejerces la violencia y resistencia contra ese funcionario, la pena va entre 4 a 8 años. Y el artículo 367, inciso 3 en específico, establece que si tú intimidas, violentas, a mano armada, que son más de 2 personas, le causas una grave lesión, o realizas algo contra un miembro, un efectivo de la policía o de las fuerzas armadas, la pena será entre 8 a 12 años de pena privativa de la libertad. El artículo 368 también se suma, sanciona también la resistencia o desobediencia a la autoridad. Todas estas normas, pues, se enmarcan dentro del estado de emergencia. No, si es que tú llegaras a salir y tú llegaras a realizar alguna violencia por escabuirte, por huir, de que las fuerzas armadas no cumplan con su labor. Ahora, ¿qué es lo que debe de realizar las fuerzas armadas o la policía cuando te encuentres y seas tú un transeúnte? Bien, las fuerzas armadas o la policía, si te encuentra a ti, ¿no?, un transeúnte, le habla hasta 3 veces, le da un alto, le dice alto o deténgase hasta en 3 oportunidades. Te solicita, obviamente, tu documento nacional de identidad o tu pasaporte, que es otro documento nacional de identidad, ¿no? Pero si tú desobedeces o te resistes, obviamente que el personal policial o el personal de las fuerzas armadas te va a reducir, ¿no? Y te va a conducir a la dependencia policial más cercana. Lo mismo va a ocurrir cuando te encuentren un grupo de personas realizando alguna actividad deportiva, ya sea jugando fútbol, voleibasket, lo que tú deseas pensar en este momento como actividad deportiva, ¿no? Donde estén muchas personas. Entonces, tú, obviamente, estás incumpliendo la medida del estado de emergencia y el personal policial o las fuerzas armadas te lo va a decir, te va a solicitar tus documentos. Muchos grupos, ¿no?, a los cuales se les ha intervenido, desobedecen, se resisten, tratan de huir, se los persigue, se los reduce, se los captura y eso va a suceder. Y te van a llevar a la comisaría. Así huyas, ¿no? Ahora, lo mismo también va a ocurrir en el caso de que tú estés en algún evento social con muchas personas, estés en una fiesta, en un cumpleaños, libando, cosa que está también prohibida, y tú te resistes y desobedeces. Los militares, obviamente, van a utilizar la fuerza de una manera progresiva. Te van a detener o los van a detener a todos y se los van a llevar a la comisaría. También va a ocurrir lo mismo en el caso de que haya un robo, un saqueo de algún establecimiento, un acto delincuencial. Las fuerzas armadas van a intervenir, para intervenir, van a intervenir siempre para impedir que se realice, obviamente, ese saqueo, ese robo, ese acto delincuencial. Van a capturar a esos sujetos y se los van a llevar a la comisaría, porque tienen que ponerlos a disposición. Y van, obviamente, a llamar al Ministerio Público, ¿no?, para realizar el trámite correspondiente. Ahora, ¿qué sucede si tú atacas a la patrulla, si tú atacas a las Fuerzas Armadas con un arma blanca, con un verduguillo, con un arma punzocortante, un arma de fuego? Las Fuerzas Armadas aquí van a aplicar el principio de legítima defensa. Ellos primero te advierten, ¿no? Si tú vas a utilizar tus armas, obviamente, ellos también te advierten de que van a emplear también las suyas. Y, obviamente, tú, si tú las vas a utilizar, ellos emplearán sus armas. Primero te advierten y después emplean sus armas. Y si tú sales herido, bueno, pues, se te dará, pues, la asistencia médica, te llevarán al nosocomio o centro de salud más cercano para que te presten la asistencia médica necesaria. ¿Por qué? Actualmente hay una ley de protección policial, ¿no?, a favor de los efectivos, ¿no?, para poder utilizar sus armas sin que haya o exista alguna consecuencia que recaiga sobre ellos. Esta norma se dice o está considerada inconstitucional, pero el único que puede declarar si es o no inconstitucional esa norma es el Tribunal Constitucional, ¿ya?, ¿correcto? Obviamente, esta norma va a tener que tener algunos sesgos, ¿no?, y va a tener que ser evaluada por el Tribunal próximamente, porque hay muchos cuestionamientos acerca de esa norma que ha aprobado recientemente el Congreso de la República. Ahora, la Policía y las Fuerzas Armadas, obviamente que ellos velan y procuran que no se incumpla con el Decreto Supremo 44-2020, que fue ampliado, obviamente, por el 66-2020, y el resto de medidas, ¿no?, en el estado de emergencia. Pero tú, como infractor, vas a ser conducido, o eres conducido, en calidad de retenido, porque así se establece, retenido por cuatro horas en la comisaría más cercana para el control de tu identidad, en caso de que tú reiteres dicha conducta, obviamente se te va a denunciar penalmente por el artículo 292, que ya lo señalé anteriormente, por violación a las medidas sanitarias, y te van a registrar en el sistema de denuncia policial. Pero ahora no solamente es eso, antes solamente te retenían, ahora te van a detener, te van a imponer, te van a registrar en el registro informático de infractores, de medidas de restricción, dadas en este estado de emergencia. Ahora, si tú incumples prácticamente toda la inmovilización social obligatoria, te están diciendo, por favor, acátela y no se movilice, ¿no? Usted, si en caso usted incumple, usted va a ser detenido, va a ser registrado como infractor, va a ser denunciado, y va a ser procesado penalmente. Entonces, no esperemos que eso nos pase, porque al ser procesados penalmente, obviamente genera un antecedente penal. Y un antecedente penal, para aquellas personas que aspiran a tener un cargo público, obviamente es un índice o un presupuesto discriminatorio para poder acceder al sector público, frente a los otros aspirantes al puesto al que también él quiere acceder. Entonces, pensemos bien antes de actuar. Sé que las cifras son frías, pero hay un incremento marcado cada día. No podemos dar excusas en este momento que desconocemos o que ignoramos el tema del coronavirus o el tema del estado de emergencia. En estos momentos, lo que se puede decir es que hay una desidia, una falta de empatía, de solidaridad con los demás. Y esa desidia, esas bromas, esas risas de estabullirse de los efectivos cuando les toque, van a durar hasta que aparezca un caso en sus familias. Todo eso va a acabarse cuando les toque vivir el horror que están viviendo otras familias, el terror, la incertidumbre de no poder hacer nada, que quizás pensar que tú también estás en riesgo de haberte contagiado, de no poder ver a tu familiar, de no poder cuidarlo, darle quizá un auxilio, de estar en contacto con él, de no poder incluso enterrarlo en el peor de los casos. Hay que reconocer que en otros países el sistema sanitario ha colapsado y aún así la gente aquí sigue saliendo. En otros países la gente está muriendo en las calles, personas indigentes, nadie, no hay nadie que los auxilie, que los socorre, porque la gente tiene miedo, tiene temor, pavor de poder tener contacto mínimo. Obviamente llaman a las autoridades, los cuales posteriormente se hacen cargo de estos. Pero nadie está seguro que al salir una persona portadora del coronavirus o ya contagiada ha pasado minutos antes por ahí, por ese lugar que tú has decidido acudir para poder aprovechar mejor tu tiempo de ocio. Por eso es que hago un llamado a través de este video, no solamente para informar acerca de las consecuencias que pueden ocurrir si en caso tú incumples las medidas y las sanciones penales, sino también hago un llamado a todos sin excepción. No esperemos que nos toque para recibir allí, para recién allí nosotros poder actuar. El coronavirus está cerca. Si no sales vas a estar protegido tanto tú como tu familia. No seamos indolentes con el dolor de otros, porque pronto puedes ser tú. Tomemos conciencia y juntos quedémonos en casa. ¡Gracias! ¡Gracias!